Ya llegaron ya Ya llegaron Dije el patrón que nos ponga las pilas Porque vamos a cargar las armas Ya llegaron Ahí están Antibala Que vayan a coger bolas, cuantas que dan Mira Ya le quitan antibala Ya ya está De seguro no le van a calar Y va a decir que está Tomando sopa de refia Mira, mira, hasta la temblorina La calentura yo sé que está mala No le pasa la señora aquella con un guacalón vendiendo La hermana Vidal Herrera Aquella maestra no ha sido un guacalón Yo le dije a esto Que la hora si iba a llegar Venir, que eso que iban a llegar las armas Ya llegaron pues Ya están ahí entonces O sea que es para abocar los cómplices de acá Mira a ver que es un cómplice Y mire yo Ya hablando aquí en confianza La gente la vamos a hallar La gente la vamos a hallar La gente va a aparecer Tanto temprano Venga Tenía que hacer Pero fíjate que Yo hasta siento que ya los tenemos ya Pero tú puedes estar cerca Yo siento ¿Ya lo sientes pues? Ahí no sabes que está con una rama Yo siento que los cómplices le estamos patiendo la sombra Así siento también Así siento yo Le estamos patiendo la sombra Siento yo Pero Bueno, no sé verdad Mire, yo siento que los cómplices todos están huyendo Pero a lo mejor Sí, porque ahí ven Están huyendo Ajá Por ahí no está Sí Mirenme Pero mi pregunta es ¿Verdad? Y a los cómplices no les van a dar Alguna recortadita y una pistola Porque lo llevan a agarrar Sí, porque no pueden andar ¿Cómo están hablando? No pueden andar así sin alma como quien dice Ay, es que mis palabras todas no se realiza Ay, es que no pueden andar así Ay, es que a este Dios cuando lo hizo Le faltó un poquito de lodo para el salario Como nosotros somos de tierra Sí, porque el lodo no puede comer Tienen que comer sopa De res ¿Qué? ¿De vaca muerta? Sí Miren, miren, padre, desgraciado ¿Qué pues? ¿Cómo vamos a ser capaces de nosotros de robarles patrón? A don Carlito Que nos da de beber, de comer Lo que ha dicho don Carlito Lo que ha dicho don Carlito Que es un poquito Aquí el que cruzó palabras con México Porque ya Dice que él está el 85% seguro Que México no está muerto Entonces es más que él está vivo Entonces Todo el que ha sido cómplice Le va a ir de lo más mal y peor ¿Y a dónde va a ir a parar? A panteo Esa raya no la van a cruzar Porque ahí pagan las hormigas Ahí pagan las hormigas Miren Esa gente Esa gentuza Calambre que va a raro Sí, gracias Esa gente Esa gente va a pagar caro lo que en ese campo Sí, a ver cómo le paga Y le han pagado las vacas mejores Las vacas mejores Hagamos una cosa Sí, una vaca que llamaba Argentina Le había puesto él Ah, y le habían traído de lejos animales No, bruto Que era grande Por eso Y ya, ya le perdió Una cosa Ya, ya, pero no le ha perdido La vaca Pero ya le ha perdido todavía Y alguna otra más grande Que pueda tener Otro nombre Había una que Como Londres Había una que el caporal ocupaba Este, había mandado hacer una silla de tres Así, como de metro y medio Para alcanzar a la ordeñar Era grandísimo Eso está bueno Era grande ¿La tiene todavía? No, se la robaron Se la robaron Pero aquella de las patas de la cama Que tenemos Aquel maestro que tiene Pura las patas de la cama Nosotros tenemos unas camas Que parecen patas de vaca Pero no, es que la que no la tiene Es por los bandos Mira, padre Nosotros No, pero mi pregunta es esta Oiga, oye, oye Mi pregunta es esta Como ustedes son gente honesta Inocente Son gente de principio ¿Por qué me ves? Escúchate vos Es que estecita, mira No te tengas tanta sospecha Oye, pues Este, ¿qué pasa? Que este bichito Todo está ni agarrado Ni armas Y ya La quiere llevar ya Sí, pero date que hay Aquí no vas a hacer De menos a nadie, papa Este es como A ver Si es acarita Es picullo Malasoleado Miren Venga, Juan Venga Oso cómplice Miren Este Es acarita Es picullo Malasoleado Que tiene A mí no me la hace Yo siento que este Era el cómplice De aquel Ay, pues No, no me aguanto Él tiene cara De picullo Malasoleado Y vos cara De sope bañado Así que hay que oírme Mira Oírme, pues Aquí Yo soy casi Casi la segunda bote Don Carlito Casi Así que Ah, pero entonces Mi pregunta es esta Él no tiene esposa Como ustedes son inocentes Y todo eso Sí Están dispuestos a colaborar Pero vamos a bajar las armas Con lo que usted quiera Pero sí Si ahorita lo dicen Le colaboramos Le colaboramos Porque son de gran hambre La cosa sería esta Ahorita no podemos Lo podemos Porque Nosotros Y como lo dejo aquí Y tenemos nuestro trabajo Y como no podemos Desatenderlo De las cosas Que le estoy Por estar ahí Matocheando con usted Porque es un matochero Andar vigiando La gente ahí en el monte Si no se paran Al verlos Si uno le hace la Que no se paran Le va a caer fuego Caramba Las motos Van a llevar Van a llevar Entonces Vamos a bajar las armas Vamos Vamos Anda bien parado Mire Ya tiene Bien relacionado Oigan Usted anda tan bobo Que no de allá Viene Vos sos Vos sos Y vos ya también Ustedes tienen Sospechosos Yo le voy a tirar La noche a don Carlos Que ustedes Ah Se lo va a tirarnos Ustedes son sospechosos Péngase Péngase Ay Ay Estás corta Yo no te he visto Tostado No Véngase Véngase Ah no Esto que le vayan Véngase 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 No venga No venga No venga No venga No venga No venga Mira Y esta cabeza Ni cuando yo vengo Y me lo gano De aquí No le pido Mira Para llevar Fuego Desgraciados Estuvimos A punto Que nos descubrieron Que nos descubrieron Vuela Esta bolsa Un lazo De vaca Como cuando Como que es Del aceite Que usa Ese Del maestro González Este Aceite Este es Pista Esta es Pista Esta pista Me la Yo No me la llevo Por pista Pero Tantiquera Para mandarle Apagar la camisa Si quieres Vamos Yo tengo ganas De irlo a buscar Venga Yo tengo ganas De irlo a buscar ¿A dónde vamos a ir a parar? A Panteo Y así han estado Marcha Gracias No 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 hay nada, no me queda otra opción que aceptarla voy a trabajar para poder pagar esto, no me voy a quedar ahí, no me voy a quedar aquí mi amorcito ¿cómo es que mi amorcito? es que no lo hizo mi amor y yo si que de todo no había salido bien este día pero no podía salir otra cosa más mejor usted, usted clasificamos mi amor, dígame que tiene planes de hacer este día, que vamos a hacer vamos a ir a pasear, vamos a ir al cine ¿que va a hacer usted? o simplemente vamos a disfrutar aquí en la naturaleza tan bien que estaba yo solito mire mi amor como me brinca el corazón, no me parece que me va a dar un ataque cardíaco me brinca más a mi del susto que me dio y como no, si como nada más vea venga mi brazo mi amor, como no le va a brincar, si sabe el papasote que tiene y el que ni me ha cambiado a bañar ahora si quiere saber, yo no tengo nada con usted, por si no se acuerda no se acuerda, yo no se acuerda la ultima vez que fui a dormir a mi casa porque el otro animal estirado, la hebilla engañado, que le pasó bebé todo bien me fui a quedar pero si conste no me quede con usted si quedo conmigo eso es poquito bien, la noche es larga pero yo no dormí con usted no, si durmió con sus ojitos tan lindo que tiene pero que no dormí con usted no durmió con los ojitos pero si durmió a la par niña no bien porque bueno, ya olvidemos eso pero contame que has hecho este día pues porque la verdad no tengo ni idea pues gracias a dios, mire gracias a dios yo ya he conseguido le quedarme pues gracias a don carlito sermer que no hay don carlito si, una casita que tiene en la par de la sierra está pidiendo el carlito el patrón millo el patrón millo, mi amor no hagas eso, yo no te creo yo sé que usted me quiere todavía yo no lo quiero no me quiere quien dije que lo quiere usted la miraba dice que cuando llegué el corazón le brinco y entonces fue porque le iba a brincar pero no como usted se lo imagina nunca más mejor como es eso pues dije que pasé al mercado pero no había flores le voy a importar una aquí se quitan que se ve bellita la par suya va a perder pero se ve más bonita la par suya pero se ve más bonita la par suya se parece a una sandalia y usted se siente como dice como dice es más bonita que yo es más bonita que yo ya le dije porque las flores son delicadas yo ya estoy viviendo ahí así que usted no tiene nada que decirme mi amor porque que le quede claro yo no tengo nada que ver con usted ya por ahorita mi amor pero yo sé que ya después de que no ahorita olvidemos todo vamos a pasear todo todo felices mi amor que la verdad me hace falta yo no tengo ningún compromiso con ella pues será que todavía la anda sondeando aquel hipote si que no ni se equivoca estoy solita solita mi amor si usted me guarda respeto todo para mí y que pues en serio ya olvidar ya no ya deje de estarme tocando ya demasiado te gusta que te carece y para que pues yo le dije que no tengo nada que ver con usted pues si pero todo podemos arreglarlo corazón que no hola hola como esta que le pasa a usted ahorita que esta abrazando a esa mujer tipis tulta esa mujer tiene su nombre y tiene su pareja que la puede defender también ah usted es la pareja de ella yo no tengo nada con usted y usted de donde conoce a esa mujer es que ahi vive ahi vive ahi vive ahi vive por la casa ahi esta viviendo ahi no se junte con ella porque me la va a sonsacar y me la va a pervertir y me la va a separar de mi si no le estoy diciendo pues pero usted no tiene su propia casa la casa mía sabe que es suya no tiene porque andar molestando a otra gente yo no tengo nada con usted así que no tengo que vivir allí no tiene nada que hacer con eso mientras este bueno no vive está despeciando la suerte y que no es su esposa pues si es mi esposa y porque la deja que vaya a vivir otra parte mas porque me va a andar molestando a la lagrita que si es mi esposa y porque no se la lleva pues porque para mi es peligro que este a la parte de la Laura porque me la va a querer no el peligro no es que este a la de la Laura bueno no se que tipo de gente esta bien el peligro es que este cerca de otro hombre como el señor Don Varela su papi mi papá mio si su papá como lo trajo la verdad me caía bien pero yo no se que ella también se que anda haciendo un carro y ahí teniendo su propia casa yo no tengo ninguna casa porque no se la lleva pues yo no quiero que este cerca de la Laura y eso si estoy de acuerdo con ella y eso si no si es que la lleva a ella pues váyase con su esposo yo tengo ningún esposo y que le pasa no mejor me quedo con ella que es su hombre también no 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 mire ay no se lo come no se lo come voy a ver tu oferta pero no ahorita me quedo con vos porque ahorita me gusta más vos y como si yo no tengo nada que ver con usted me quedo con su esposo llévese a esa mujer que usted llevese a esa mujer que se la lleve de ahí hasta donde está viviendo porque no se van a las tres es mejor pues y además que no lo estoy quedando a usted sino que el papá es la Laura pero usted no está peleando mi amor si usted aquí tiene su macho la Laura es mi amiga es mi amiga no suya pero si quiero que te quede claro que yo no quiero que esté viviendo ¿oyiste? ignórenlo a él dice señor no quiero que esté viviendo si quieres andar viviendo a la casa amiga me salgo yo de la casa porque yo no tengo nada que ver con usted tiene que hacerle caso a su esposo si eso si si quieres vaya a dormir a mi casa yo me duermo afuera no la toco nada pero que no esté viviendo donde ese señor Don Barriga ah no Don Macarella oiga como le hago pa? y usted también Don Carlitos ay Don Carlitos ya me imagino este tipo sinvergüenza y yo estoy trabajando para en Platanaro tiene que estar mire usted por favor no quiero ni que esté cerca de la Laura porque es mi amiga pero si yo Anita se quiera lo que pasa que usted le puede enseñar mañas a ella y yo ahorita la tengo pero a lo último de vez no ay Dios pues ahí está equivocada fíjese ahí está completamente equivocada porque yo a ella solo le enseño y bueno jodale ¿verdad Laurita? no y este no como que no Laurita ah si si como que no pues ahorita no me esté desmintiendo pues y ella pues la me acaba de con su salud pero entonces ella va bien con ella de verdad la gusta la palabra Laurita yo solo quiero andar con usted no quiero que se muevan de con nosotros si nosotros vamos a mi vida y quien dice que yo voy a andar con usted ay yo decirle pues como dije yo es que ella no tiene esposo bueno que bien tiene que acaba de ir por cierto si esta feo yo no tengo esposo si esta feo y lo peor yo no le ayeta ayer en nada su hija puede ser ay y el viellito y el viellito y el viellito porque el estaba diciendo que era mi esposo ustedes a ella le creyeron ay no se suerte pues no por eso o decía yo que malo gusto sube esta su esposa jajajajajajajaja jajajajaja porque esta bien bellito ay me jajajajajaja 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 la mujercita jajajajajaja no me quedas empujando como... como... me... me quiere pegar no 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 cálmese, cálmese si el bonito lo calma no, yo solo le enseño que se pueda defender nada más de ahí pues a mi no me gusta que ande con cualquier persona y me va a disculpar pero también me va a disculpar usted que ella anda conmigo no, pero yo digo por si usted quiere andarle invitando a que vayan a salir juntas y solo quiere que ande jugando conmigo y porque no se la lleva pues vaya a jugar con ella pues me golpeo ese golpe que me dio como un sofata ay no usted cree que yo no me puedo defender usted cree que yo no me puedo defender venga pues no me puede hacerlo ah eh ¡Gracias!